Piedes, cofé y chido, chiquitas, 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 con los hijos, vamos a quedar. Piedes, cofé y chico, yo soy un rodeo, disfrútame, padre de la mano y seda. Piedes, cofé y chico, no disquitas, chiquitas, con la rica, cabecita, padre, a la alma. Piedes, cofé y chico, yo soy un rodeo, Y tú también, madre, maldita, cabellero, ¿qué dices? Florita, cinturita, hombros arriba, cabecita, media vuelta. Y tú también, madre, maldita, cabellita, cabellero, ¿qué dices? Y tú también, madre, maldita, más izquierda, ¿quién eres tú? Que dices, Florita, cinturita, hombros arriba, cabellita, Ana, 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 Ana Gracias.